Estrés Este es el tiempo favorable, es tiempo de la gracia que nos viene de Dios Este es el tiempo favorable, es tiempo de la gracia que nos viene de Dios Tiempo en que no faltan las pruebas, tampoco la dificultad Pero caminando juntos, con Dios lo podremos superar Este es el tiempo favorable, es tiempo de la gracia que nos viene de Dios Este es el tiempo favorable, es tiempo de la gracia que nos viene de Dios Nos reunimos, nos unimos, en el día del Señor Quebrando el triunfo de la vida, sobre la muerte y el dolor Este es el tiempo favorable, es tiempo de la gracia que nos viene de Dios Este es el tiempo favorable, es tiempo de la gracia que nos viene de Dios Tu Jesús, Eucaristía, alimento de la humanidad Sacramento de la humanidad Sacramento de la humanidad, sacramento de la humanidad Sacramento de la humanidad, sacramento de la humanidad Sacramento de la humanidad, fortaleza para evangelizar Este es el tiempo favorable, es tiempo de la gracia que nos viene de Dios Este es el tiempo favorable, es tiempo de la gracia que nos viene de Dios Con Dios todo es posible, la esperanza no se va Como discípulos de la humanidad, sacramento de la humanidad Como discípulos de Cristo, los hermanos debemos levantar Este es el tiempo favorable, es tiempo de la gracia que nos viene de Dios Este es el tiempo favorable, es tiempo de la gracia que nos viene de Dios Es Dios que siempre nos renueva, no es moda, no es cambio superficial No es moda, no es cambio superficial, tampoco algo de maquillaje Para mirar la realidad Este es el tiempo favorable, es tiempo de la gracia que nos viene de Dios Este es el tiempo favorable, es tiempo de la gracia que nos viene de Dios Somos iglesia en salida, juntos como comunidad Este es el tiempo favorable, es tiempo de la gracia que nos viene de Dios Este es el tiempo favorable, es tiempo de la gracia que nos viene de Dios Oh 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 Gracias por ver el video.